Está con un diagnóstico complicado, es un paciente delicado, está con pulmón comprometido, con fallas renales, está muy golpeado, con un golpe en todo el cuerpo, bueno, propio de toda esa situación, es un paciente delicado. Sigue en estado delicado el joven Sergio Michelli, brutalmente agredido en su departamento de la ciudad de Yerbabuena, el pasado 26 de diciembre. Su familia lo encontró en su vivienda quebrado y desfigurado. El caso es investigado por la justicia provincial y no hay ninguna hipótesis, ni detenidos, acerca de lo acontecido. Sí, Santiago está totalmente golpeado, o sea, golpeado entero, en la cara, en el cuerpo, el cuello, pierna, lastimado, rayado entero y golpeado entero. ¿Se presume en la situación de robo, de asalto o algo que pueda haber indicado eso, que es faltante en el departamento? Nosotros no estamos en condiciones de afirmar o decir es una situación o la otra, porque esa es la realidad. Por la cuestión de presuponer que no ha sido un robo, porque entendemos que no falta nada. Las pertenencias a Santiago estaban, la llave del auto estaban, el celular de mi hermano estaba, las cosas de él estaban, no faltaban cuestiones de valor. La familia de la víctima pide información para dar con los implicados, mientras se chequean imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Un dato perturba a los investigadores. Si bien el departamento de la víctima estaba revuelto, no había indicios de haber sufrido un robo. Claro, la idea de la familia es hacer toda esta cuestión en las redes sociales y ayudar y pedir que todos los amigos que tiene Santiago, personas que lo hayan visto, que nos brinden información. Nosotros estamos tratando de poder rearmar su 25 de diciembre para poder tratar de entender, saber qué ha pasado. Porque la realidad es que ha habido mucha violencia en este hecho, hay mucha violencia. Y a nosotros nos cuesta entender, porque la verdad que Santiago es una persona que tiene muchos amigos, que no tiene problemas con nadie, que no andaba en cosas raras, nos cuesta mucho.